Llegó el momento señores y señores de la puesta quiz mira tu entretenimiento está completo con directv porque están enfocados ellos en ofrecerte las mejores películas series y una impresionante cobertura en deportes en vivo aprovecha y suscríbete ahora al entertainment combo de directv porque por 52 dólares con ivo incluido tienes mira conexión a dos televisores en tu casa servicio acd vial para la mejor calidad de imagen o grabar tus programas favoritos acceso a directv play para que lleves tu contenido contigo y todo esto por 52 dólares con ivo incluido con precio fijo y sin sorpresas en tu factura más instalación en 48 horas garantizado llama ahora mismo el 787 620 52 20 directv enfocados en tu entretenimiento tengo dos muchachos aquí dos graduando tengo por acá a ti la buena noche cómo está todo bien gracias a dios y antonio también son panas de la escuela eso es así muy bien muchachos vamos a jugar yo adelante le voy a regalar 200 dólares muchachos bienes tienen 200 dólares ahora vamos a hacer la apuesta quiz yo tengo cinco preguntas para ustedes y ustedes me van a votar de su dinero 40 dólares si me la contestan correcta yo le devuelvo los 40 si no se lo doy a ivana está bien dylan apuesta de los primeros 40 va vámonos muchachos primera pregunta juegue en su casa con nosotros que puertorriqueño pertenece al programa de telemundo titulado en casa con telemundo a carlos adian b carlos ponce c david rodríguez que puertorriqueño pertenece al programa de telemundo titulado en casa con telemundo a carlos adian b carlos ponce c david rodríguez dime antonio bueno la letra c la letra c ellos dicen que es david rodríguez y eso es incorrecto es carlos nuestro amigo carlos adian se lo doy ivana antonio apuesta de tu 40 para vamos para la otra a ver si tiene más suerte vamos a la próxima juegue en su casa todo el mundo en qué película aparece esta línea jamás será uno de los nuestros a madagascar b shrek c tarzán la letra c ya dice que la c que es tarzán tarzán eso es así y eso es correcto tarzán emoción emoción que dylan apuéstate de 40 pa vamos para la otra dice por aquí cuál es el título en español de la película italiana la migliori oferta muy bien perfecto la migliori oferta te queda mejor así ah el milagro de la oferta ve la mis la mísera oferta c la mejor oferta la la ve lo hace la letra la letra y eso es incorrecto se lo doy ivana apuéstame 40 antonio próxima pregunta vámonos dice en la película israelí titulada yantre anachim shen loani que otro rol hizo la protagonista a dirección guión y producción b cámara luces y audio y c maquillaje vestuario y peinado anachim shen loani la fácil la a la b o la c es un quitado dime dylan dylan dímelo la letra a la letra a y eso es correcto se lo dije que es un quitado próxima pregunta mira apuéstate 40 más cómo se llama la actriz que interpreta el personaje de susa del dúo susa y epifanio que están con nosotros con alexandra a las 12 a yasmín mejillas b carmen nidia velásquez c maribel quiñones qué dice el público la letra b la letra b carmen nidia velásquez y eso es claro nuestra carmen nidia velásquez que está allá con con alexandra vámonos próximo hasta ahí llegamos vamos a ver cuánto tienen contamos todo el mundo 20 40 60 80 100 120 140 gracias muchachos éxito oye productor estaba estaba ahí hablando con los participantes pull up sí y me doy cuenta que que somos muy similares con los de los pull ups sí similares sí tú y ellos sí podemos hablar de temas comunes bueno señoras y señores adolfo yo me voy ahora con un juego que me encanta llegó el momento nos vamos con nuestra buena gente de golf y llegó el muro secreto y llegó el muro secreto hasta 400 dólares con golf 93 octano y ahí están los muchachos listos para contestar tus preguntas vamos para ahí sebastián me venga para quedar para el ladito aquí ahí al ladito el carro ok muchachos Ian y Sebastián Sebastián al micrófono ¿cómo está? bien bien gracias a Dios usted anda con la clase de graduanda eso va a decir la clase Spartan que está ya trepa ok pues ustedes son una pareja y Alexi y Gabriel son otras vengan para acá un poquito para acá ok Alexi ¿cómo está? estamos bien estamos activos y está con Gabriel muchachos yo tengo el muro secreto mire yo tengo 20 números y ahí hay o ciertos y falsos hay algunos que son premios directos cuando salgan los logos son 25 dólares si sale una X no gana nada y seguimos con el próximo ¿está bien? vamos a ver cuánto pueden acumular cada equipo Sebastián comenzamos contigo del 1 al 20 dime un número el 17 17 cierto o falso el alfabeto griego tiene una letra llamada gama cierto o falso es cierto y eso es cierto correcto muy bien ya tienen 25 dólares vamos con Gabriel y Alexi dime un número mi pana 8 el 8 Puerto Rico tiene más de 5 millones de habitantes eso es cierto o falso y eso es falso muy bien muy bien muy bien Ian vamos contigo y Sebastián dime un número 7 7 llegó Golf tiene 25 dólares gracias a Golf oye mira la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero además la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier la Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones no pague de más por la calidad para mayor rendimiento y calidad vaya bien vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf escucha bien Premium 93 octanos clasificación de calidad Top Tier motor limpio y mejor rendimiento no lo pienses más el mejor precio con la mejor gasolina Alex seguimos con Golf vámonos le toca ahora a Gabriel Alexi dime un número papá el 18 el 18 el 18 dice Top Tier 25 dólares para el muchacho ya salió el logo Top Tier 25 Sebastián Ian un número el 4 el 4 y dice el Titanic se hundió en el océano Pacífico eso es cierto o falso falso y eso es falso y eso es falso correcto fue en el océano Atlántico Alexi Gabriel dime un número 1 el 1 no hay premio seguimos Ian Sebastián dime un número 15 15 15 15 los puertorriqueños no tienen representación en la cámara de representantes de los Estados Unidos eso es cierto o falso eso es falso espera espera los puertorriqueños no tienen representación en la cámara de representantes de Estados Unidos cierto o falso cierto ¿cierto o falso? cierto no es falso está el comisionado residente si tienen vamos con la otra dice por aquí Gabriel ¿qué número? 14 14 tiene 25 dólares top tier muy bien vamos para la otra Ian Sebastián el 10 el 10 vámonos con el 10 tiene 25 dólares top tier nivel superior de aditivo Alexis Gabriel dime un número 20 el 20 y eso es vamos a ver ¿qué hay en la 20? en el 20 25 dólares golf Ian y Sebastián ¿número? el número 2 ¿ah? número 2 gol 25 dólares Gabriel y Alexis ¿qué número? 16 16 25 dólares Ian Sebastián ¿un número? el 12 el 12 los residentes de Puerto Rico necesitan una visa para viajar a Estados Unidos ¿cierto o falso? falso y eso es falso correcto muy bien 25 dólares más Gabriel y Alexis dime un número el numerito 6 el 6 no no hay chavo Ian Sebastián dime un número 5 5 25 25 dólares top tier Alexis Gabriel dímelo 19 19 Doña Fela es considerada como la primera mujer en ocupar un rol de liderazgo dentro de un partido político puertorriqueño ¿cierto o falso? cierto y eso es cierto correcto muy bien Doña Fela vámonos muchachos ¿qué número? el 9 el 9 dice la rana René de los Muppets tiene una estrella en el paseo de la fama en Hollywood ¿cierto o falso? eso es cierto y eso es cierto tiene 25 dólares Gabriel vámonos Alexis el numerito 3 el 3 no hay chavo el numerito 3 no te está funcionando el numerito no te está funcionando está pasado que remundí Ian Sebastián dime el número el 13 el 13 el Elite Residence se encuentra en la isla de Hong Kong ¿eso es cierto o falso? eso es falso y eso es falso correcto queda en Dubai y la última Gabriel Alexis no hay chavos pero vamos a ver Ian y Sebastián se llevaron 225 y Alexis y Gabriel 150 son buenísimos oye productor se llevaron los chavos los muchachos gracias a nuestra buena gente de golf hay algo que estamos haciendo mal porque nos están limpiando siempre oye venimos como toda esta semana estamos dando dando y dando estoy contento está contento ¿por qué? porque ahora el sábado 19 nos vamos al carnaval vegalteño vamos para el vegalteño pues el show de Puerto Rico gana para su actividad estamos en la calle el sábado pasado estuvimos en Coamo seguimos haciendo actividades Adolfo hay unos sábados está tan bueno que yo no me lo pierdo está bueno está bueno así que nos vemos allá pero ahora Adolfo vamos a jugar por 12.222 dólares Adolfo dime 12.222 dólares son un montón de dinero son muchos chavos vos que harías con 12.222 dólares wow y juntitos o sea que no hay que no hay que trabajarlos ya están ahí se los depositamos en la cuenta y ya los que si están preparados y ya están ready digo ellos están preparados los muchachos ellos están preparados ready pero creo que podemos ir hablando con ellos así voy a solucionar unas cositas están preparados por aquí madre e hija María el micrófono cómo está todo bien bien qué bueno que está con nosotros nuevamente para los que nos están viendo hoy de qué pueblo vienen ustedes de Ciales de Ciales bienvenido entonces tengo aquí a Denise buenas noches hola saludos que anda con Dory con mi mamá con su mamá que es la que le suele el teléfono siempre ya misma suena y ustedes vienen del pueblo de San Juan de San Juan qué bueno y la están pasando bien hasta ahora súper bien siempre la pasamos bien qué bueno qué bueno y le han dicho en la calle te vi te vi a las dos a las dos qué bueno y por aquí tengo a los novios a Gabriel y a Keren que vienen de Fajardo ¿verdad Keren? sí eso es correcto ¿y cuántos meses llevan de novia? 6 llevamos 4 meses pero espérate si el otro día eran 6 ahora 4 ¿cómo es? tienen que decidirse es que el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo pero Keren en serio ¿cuántos son? 4, 6, 5 4 y Gabriel dijo 6 yo te lo estoy diciendo que el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo me gustó esa contestación me gustó bueno chicos ya saben vamos a jugar buena suerte a todos comenzamos por 12.222 a verlo todo vámonos primera pregunta silencio total salen estudio ¿cómo se llama el mono de Dora la exploradora? A botas B Diego C Benny tiempo la A ya dice que la A botas y eso es correcto vámonos con Doris y Denise ¿cuál de estos dibujos animados puede ser catalogado como anime? A las chicas superpoderosas B Dragon Ball Z C Scooby Doo la B la B y eso es correcto Dragon Ball Z vámonos con los novios ¿cómo se llama el auto de los picapiedras? A Tinomóvil B Troncomóvil C Rocomóvil la C dice que la C es incorrecto se llamaba Troncomóvil y la de Raymund y se llama Bumbi Jeep vámonos con María Jacqueline ¿cuál de estas es la ciudad más poblada de Escocia? A Edimburgo B Perk C Glasgow la C la C y eso es correcto seguimos Doris y Denise ¿cuál de estas es la ciudad más poblada de Alemania? A Múnich B Berlín C Bremen la B la B Berlín correcto vámonos con Karen y Gabriel ¿cuál de estas es la ciudad más poblada de Brasil? A Sao Paulo B Río de Janeiro C Brasilia la B dice que la B y eso es incorrecto era la A seguimos madre e hija Jacqueline y María ¿quién es el supuesto autor de Salvatore Mundi la pintura más cara de la historia vendida por 450 millones de dólares A Leonardo da Vinci B Filippo antiguo A barroco B renacentista C gótico la C la C gótico y eso es correcto gótico vámonos con Karen y Gabriel ¿cuántas versiones de la pintura El Grito hizo Edvard Munch A2 B4 C6 la A la A y eso es incorrecto era la B seguimos ¿qué antigüedad qué antigua ciudad era famosa por sus jardines colgantes A Alejandría B Babilonia C Tebas la B ya dice que la B Babilonia correcto seguimos con Doris y Denise ¿cómo se llama la antigua civilización que esculpió las estatuas llamadas Moais presentes en la isla de Pascua A Olmeca B Moabita C Rapanui la A la A incorrecto era la C vámonos con Karen y Gabriel ¿qué civilización adoraba al dios Inti A Inca B Celta C Fenicia la A él dice que la A y eso es correcto próxima ¿cuántas patas tiene un mosquito A4 B8 C6 la A la A4 y eso es incorrecto son 6 Denise y Dori vámonos ¿a qué orden pertenecen las avispas A hemípteros B coleópteros C y menópteras la B la B y eso es incorrecto era la C ¿cuál de estos grupos no pertenece a los antrópodos A moluscos B diplópodos C que liserados tiempo la B la B y eso es incorrecto era la A molusco muchachos sigan estudiando yo lo veo mañana y el domingo sabemos quién es el que va a la próxima ronda por los 12.222 quédate ahí que vengo ahora con el Open Talent Show por el carro cero millas estamos en vivo y vengo por un scooter también a ver si se la llevan hoy Puerto Rico gana quédate ahí y yo tengo la misión que el y yo